Ojo, atención, tenemos noticia de última hora, noticia de última hora, aquí este hombre fue capturado aquí en Infragancia, la Infragancia por la Policía Nacional. Ahí lo tenemos registrado. Ojo, mucha atención, último minuto. Estábamos en el palustre, momento en el que nos íbamos a retirar. Fue capturado de una forma cinematográfica. Ya les vamos a contar detalles de lo que acaba de pasar aquí con esta motocicleta. FBY85F, FBY85F. Se reportó una motocicleta robada, una motocicleta robada. Una motocicleta robada. Vamos a ver si esa es la motocicleta. Una motocicleta robada. Reportaron una motocicleta robada y el hombre venía huyendo, la policía lo venía siguiendo y el oficial que estaba aquí lo detuvo. Lo detuvo con una patada bola ahora, lo derribó desde la motocicleta. Saludos para todos. Esto fue un operativo cinematográfico, venía siendo seguido, perseguido. Y uno de los oficiales de la policía le sopló una patada bola ahora. Y pues casi, casi que logramos captar el momento en que lo tumba de la motocicleta. Una moto AX100. Saludos para los amigos del informativo de Charles Castro. Nosotros seguimos en el palustre, en el palustre. Ah, pues fue detenido, se lo llevan detenido, sí señor. El hombre está implicado en algo, se lo llevaron detenido. Va detenido el hombre, va detenido. Vamos a preguntarle al oficial que por qué fue. Lo cierto fue que lo derribaron de la motocicleta con una patada bola ahora. Bueno, este oficial debe ser experto en artes marciales porque venía soplado en esta motocicleta. Venía soplado en la motocicleta y lo derribaron con una patada bola ahora. Lo derribó de la motocicleta, la motocicleta cayó aquí y chocó. ¿Chocó contra usted, cierto? ¿Con quién chocó? Ah, chocó. Chocó, chocó contra. Yo venía detrás del señor acá y un poquito más y casi extraía y le partió el pie al señor. ¿Y fue que se chocó, se chocó con esta motocicleta? Se chocó. Se chocó, pero ahí ya... Bueno, fue detenido. Vamos a preguntarle al oficial a ver qué fue lo que pasó con esta motocicleta. F, B, J, 85F. La motocicleta chocó contra usted, ¿no? Conmigo, sí, miren. ¿Qué le hizo? Muestre. Acá el pie, casi me parte el pie y acá la motocicleta me la partieron. No, pero ahí sí ya le quedó como el cuento. Actos del servicio, mijo. ¿Sí o no? Tendrán que responder. No, pero ¿quién le va a responder si parece que el hombre viene con la moto robada? ¿Qué le va a responder? Vamos a saludos para las casi mil personas conectadas. Vamos a preguntarle al mayor, mayor. Mayor. Vamos a preguntarle al mayor. Vamos a preguntarle al mayor para que nos cuente los pormenores. Mayor, mayor. Mayor. Mayor, más de mil personas conectadas. Cuéntenos, ¿qué reporte recibió usted? Bueno, estamos acá recién terminando la actividad aquí en el palustre. Llega un reporte de un seguimiento de una persona que hizo caso omiso al pare policial. Efectivamente se logra interceptar aquí, se logra obviamente controlar, se va a trasladar a las instalaciones policiales, revisar qué sustancia llevaba y posiblemente arrojó un elemento aquí en el sector de Chapinero. ¿Usted es policía que necesitábamos? ¿Usted lo capturó? Es reacción, es reacción natural, esto es lo que debemos hacer siempre. Ah, pero el hombre sí llevaba algo. Estamos revisando precisamente lo que arrojó, tenemos dos patrullas en la parte de Chapinero donde fue que hizo caso omiso al pare. Y aquí pues se logró controlar, tenía una sustancia que ya vamos a revisar y pues vamos a determinar el procedimiento. ¿Llega a los bolsillos algo esa persona? Sí, lleva una sustancia que está pendiente para confirmar qué clase de sustancia es y obviamente para hacer el procedimiento y verificar el tema. ¿Esa persona chocó otra moto? ¿En este momento cuáles son los daños de esa persona? Ya, le di la orientación al señor para que se acerque aquí a las instalaciones de comuneros. ¿Pudimos observar que un policía lo derribó de una patada voladora? Venía el hombre con 80, ¿cierto? Cuando hacen caso omiso se tienen que aplicar algunas estrategias y algunas técnicas para inmovilizar al ciudadano. ¿Y el policía que lo tumba de pronto no corrió peligro al tirar esa patada voladora? Estamos expuestos siempre a eso, esa es la dinámica de nuestro servicio diario y a eso nos enfrentamos. Y los que hacemos este trabajo lo hacemos con gusto y así mismo se dan los resultados. ¿La moto va detenida? Sí, para el momento inmovilizada. Bueno amigos, esto es lo que pasó aquí en el Palustre. Saludos para las más de 1.200 personas conectadas. Está ahora en la transmisión especial del informativo de Charles Castro. No nos dio tiempo ni de colocarle texto. Bueno, él fue el oficial, mire, él fue el oficial que le lanzó una patada voladora al hombre que venía soplado en la motocicleta y lo derribó de una patada voladora. Hombre, bueno, ahí está el hombre haciendo sus ejercicios porque el dolor fue duro, porque yo no pensé que la fuera de tener. Yo lo que sí observé fue que el hombre sacó la pistola, sacó la pistola y le hizo el par y el hombre aceleró más. Y cuando aceleró más le levantó la patada, se la pegó en el pecho y vino a caer la motocicleta aquí. Bueno amigos, esta es la información. Saludos para las casi 1.200 personas conectadas a esta hora en la transmisión especial del informativo de Charles Castro. Bueno, esto fue cinematográfico, ¿no? Esto fue cinematográfico. Cinematográfico fue esta captura aquí en el intercambiador Vial de Atalaya. Según la información del oficial, dice que el hombre arrojó algo por allá en la parte de Chapineros. Y pues, por eso fue que inició la persecución, momentos en que el hombre hizo caso omiso a un puesto de control que está por el sector de Chapineros. Inició la persecución cinematográfica, fue reportado. Estábamos aquí en la esquina con el mayor y el mayor recibió el reporte, escuchó por la radio. Estos policías que estaban aquí, escoltando al mayor, arrancaron y dijeron, ese es, ese es. Entonces, aquí en este sector, aquí, mire, voy a mostrarles, amigos, aquí, mire, aquí, aquí. Aquí el mayor, aquí el oficial de la policía le hizo el pare, aquí en este sector, mire, desde aquí empezó, aquí le hizo el pare y el hombre no quiso parar. Y desde aquí, aquí en este momento, aquí donde estoy parado, le lanzó la patada voladora y el hombre se fue allá, se fue allá y logró caer allá. Bueno, amigos, un hombre sospechoso, no sabemos en sí el desenlace de esta noticia, a ver qué fue lo que el hombre arrojó por allá, qué fue lo que el hombre se llevó, qué fue lo que el hombre votó. Bueno, no sabemos. En todo caso, fue neutralizado aquí, neutralizado aquí, aquí, en el palustre, donde nos encontrábamos todavía, hablando de estos micrófonos con el mayor, encargado del distrito de Atalaya, preguntándole que por qué tanto tiempo, que por qué esto, por qué lo otro. En ese momento, llegó el reporte por la radio, de que un hombre sospechoso hizo caso omiso a un pare y que al parecer arrojó algo, o arrojó algo. De inmediato, se inició la percusión cinematográfica y aquí, en ese sector, fue neutralizado por uno de los policías enérgicos. Hombre, ese policía en mi época se condecoraba, se mandaba para el Sinaí, lo logró derribar con una patada voladora. Ahí, como podemos observar, el hombre tiene el pie adolorido. Bueno, amigos, noticia de último minuto aquí desde el palustre, en la ciudad de La Juan Atalaya, en Cúcuta. Dice Alexander, ¿le gustó el mayor? No, 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 estamos contando lo que hicieron los policías. Una detención cinematográfica. Un hombre que venga en una motocicleta más de 80 y usted lo derribe con una patada voladora, eso es de película, eso es de admirar. Bueno, amigos, despedimos transmisión desde el palustre, en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. Para ustedes les informó, Charles Castro.